Hermos y el personal hospitalario El Santo Viacrucis es el camino con Cristo Jesús o mejor dicho, Cristo que camina con nosotros por eso la Arquidiócesis de Bogotá y Cristo Visión quieren llevar cada viernes de cuaresma un Viacrucis con las situaciones humanas, muy humanas de dolor y de sufrimiento porque estamos convencidos de que Cristo Jesús toma la cruz y camina con nosotros ahora que nos disponemos a vivir el ejercicio del Santo Viacrucis tome su cruz, tome sus sufrimientos deje que Jesús le ayude a cargar la cruz usted y su familia solos no pueden pero con Cristo Jesús van en el camino de la cruz y llegan al momento de la luz, de la vida abundante y de la resurrección bienvenidos al ejercicio del Santo Viacrucis Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor queridos cristofrientes tengan un saludo afectuoso y caluroso hoy desde la Fundación Hospital San Carlos queremos hacer este rezo del Santo Viacrucis para orar de manera especial por todos nuestros hermanos enfermos queremos orar también por todos los trabajadores de la salud por todos aquellos familiares y amigos que acompañan el sufrimiento y el dolor humano bienvenidos a este rezo del Santo Viacrucis e iniciemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oración Inicial Jesús hoy seguimos tras de ti por el ignominioso camino hacia el Calvario al pie de la cruz queremos implorar tu misericordia y conmemorar el acontecimiento de dolor, sufrimiento, muerte y vida de hace más de dos mil años suceso de vida, de gracia, misericordia y esperanza en este recorrido encomendemos a Jesús condenado la enfermedad, el dolor y sufrimiento la tragedia y la angustia que en este tiempo inunda a la humanidad confiemos a Él el presente y el futuro con la esperanza de que lleguen días nuevos que hagan más amable la vida, el trabajo, luchas y los emprendimientos de los hombres Primera Meditación Señor, no obstante que muchísimos estaban en contra tuya y pedían a gritos tu muerte, te mantuviste firme y fiel hasta el final demostrando al mundo que habías venido a dar testimonio de la verdad Con la enfermedad sabemos que tú eres la verdad El enfermo muchas veces se siente también condenado por la enfermedad al igual que tú te sentiste condenado por el pueblo judío Ayúdanos a dar testimonio de esa verdad absoluta que sólo proviene de ti ante nuestros familiares y amigos a fin de que todos tengamos una auténtica conversión y perdón de los pecados que nos alejan de ti Primera Estación Jesús es traicionado por Judas, uno de sus discípulos Por tanto, es arrestado y condenado a muerte por Poncio Pilato Jesús es traicionado por Judas, uno de sus discípulos Por tanto, es arrestado y condenado a muerte por Poncio Pilato Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Que por tu santa cruz reviniste al mundo Lectura del Evangelio según San Marcos Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó ¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo, crucificarlo Y Pilato, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás Y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para crucificar Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Damos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Por tu sentencia injusta Perdón, Señor, piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Por tu sentencia injusta Perdón, Señor, piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Segunda estación Jesús carga la cruz Jesús carga la cruz Te adoramos a Cristo y te bendecimos Que por tu santa cruz Rediviste al mundo Lectura del Evangelio según San Marcos Terminada la boda Le guisaron la fórmula y le poseeron su ropa Y lo sacaron para crucificarlo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante Porque impina su oído hacia mí El día que lo invoco Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Tercera estación Jesús cae por primera vez Por el peso de la cruz Jesús cae por primera vez Por el peso de la cruz Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Que por tu santa cruz Rediviste al mundo Lectura del profeta Isaías Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones Triturado por nuestros crímenes Nuestro castigo saludable cayó sobre él Sus cicatrices nos curaron Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por tu primer caída Perdón, Señor, piedad Si grande es hoy mis culpas Mayor es tu bondad Si grande es hoy mis culpas Si grande es hoy mis culpas Mayor es tu bondad Si grande son mis culpas, mayor es tu bondad, por tu primer caída, Señor, Señor, piedad. Si grande son mis culpas, mayor es tu bondad, si grande son mis culpas, mayor es tu bondad. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre, María. Jesús se encuentra con su madre, María. Te oramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz reinice el mundo. Lectura del Evangelio según San Lucas. Simeón lo bendijo y dijo a María, su madre, este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Por tu madre santísima, perdón Señor, piedad, Si grande son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu madre santísima, perdón Señor, piedad, Si grande son mis culpas, mayor es tu bondad. Quinta estación, Jesús es ayudado a cargar la cruz, por Simón el Sirineo. Jesús es ayudado a cargar la cruz, por Simón el Sirineo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz, perdón, y de la iglesia del mundo. Lectura del Evangelio según San Lucas. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Sirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Segunda meditación. Señor, por todos los familiares de los enfermos, que como María, tu madre y Simón de Sireneo, no les abandonan, sino que les enjuagan y dan bálsamo a su cuerpo doliente y ayudan a llevar el peso de la cruz de la enfermedad. A través de ellos, Señor, se siente tu compañía, cuidado y atención. Dales ánimo para perseverar junto a su familiar enfermo, que nunca dejen de acompañarlos, atenderlos y servirles como si fuera a ti. En el camino de la cruz, fortalécelos cuando se sientan cansados y agobiados por la atención a su familiar disminuido en su vitalidad, por la fragilidad que viene de la enfermedad. Por tu cruz y tus clavos, perdón, Señor, piedad, Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz reinviste al mundo. Lectura del libro de los Salmos. Oigo en mi corazón buscar mi rostro, tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro, no rechaces con ir a tu cielo. Que tú eres mi auxilio, no me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. Se hace un gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los Espíritus. Amén. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Jesús cae por segunda vez con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz veniste al mundo. Lectura del libro de los Salmos. Al verme se burlan de mí, no te quedes lejos, no te quedes lejos, que el peligro está cerca y nadie me socorre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hagas tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Perdona a tu pueblo, perdona tu pueblo, perdona tu pueblo, perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, perdona tu pueblo, perdona tu pueblo, perdónale, Señor. 10 Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. y te bendecimos que por tu santa cruz y te bendecimos lectura del evangelio según San Lucas lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por ella Jesús se volvió a ellas y les dijo hijas de Jerusalén no lloren por mí lloren por ustedes y por sus hijos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén aquí estoy Señor pidiéndote me enamores llévame al desierto háblale a mi corazón pronuncia mi nombre Señor háblame amado mío quiero escuchar cuáles son tus caminos quiero entender cuánto esperas de mí cuánto esperas de mí háblame Señor enamorame de ti háblame Señor enamorame de ti novena estación Jesús cae por tercera vez Jesús cae por tercera vez te adoramos te adoramos oh Cristo te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz me reviviste a mí lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos todos murieron y Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí sino para el que murió y resucitó por ellos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por tu tercer caída perdón Señor piedad si grandes son mis culpas mayor es tu bondad si grandes son mis culpas mayor es tu bondad si grandes son mis culpas mayor es tu bondad décima estación Jesús es despojado de sus vestiduras tan cerca de mí tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Jesús está aquí décima estación Jesús es despojado de sus vestiduras te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santidad tu bendice al mundo lectura del libro de los Salmos 2219 se reparten mi ropa echan a suerte mi túnica Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdóname nuestras torrencias como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal tercera meditación por tu humildad profunda perdón Señor piedad si grandes son mis culpas mayor es tu bondad si grandes son mis culpas mayores tu bondad tercera meditación Señor en este tiempo de pandemia hemos experimentado tu amor reconocemos a muchos Simón de Sirene ayudando a llevar el peso de la cruz de la enfermedad como ha sido todo el personal médico de primera línea para la atención de la enferma eres tú a través de ellos curando y sanando aunque por él desconocimiento y la ingratitud en algunos lamentables episodios han atacado y agredido a quienes profesionalmente han atendido a tantas víctimas ante todo te damos gracias Señor del Calvario por la vocación y generosidad en el servicio de cada uno de ellos rogamos para que la ciencia médica ante las diversas ideologías comprenda y defienda que la vida es sagrada y pertenece a Dios por lo tanto es inviolable y no se puede disponer de ella con vosotros está y no le conocéis con vosotros está su nombre es el Señor con vosotros está y no le conocéis con vosotros está su nombre es el Señor un décima estación Jesús es crucificado por tu cruz y tus clavos perdón Señor piedad si grandes son mis culpas mayores tu bondad si grandes son mis culpas mayor es tu bondad si grandes son mis culpas mayor es tu bondad un décima estación Jesús es crucificado te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz reviniste al mundo lectura del evangelio según San Juan entonces se lo entregó para crucificarlo y Pilato escribió un letrero y le puso encima de la cruz en él estaba escrito Jesús el nazareno el rey de los judíos Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida en Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Duodécima estación Jesús muere en la cruz amémonos de corazón no de labios ni de oídos amémonos de corazón no de labios ni de oídos para cuando Cristo venga para cuando Cristo venga nos encuentre bien unidos para cuando Cristo venga para cuando Cristo venga nos encuentre bien unidos duodécima estación Jesús muere en la cruz te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz reinicie al mundo lectura del evangelio según San Lucas 2346 y Jesús clamando con voz potente dijo padre a tus manos encomiendo mi espíritu y dicho esto expiró gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén entre tus manos está mi vida Señor entre tus manos pongo mi existir hay que morir hay que morir para vivir hay que morir entre tus manos confío 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 mi ser decimotercera estación el cuerpo de Jesús es bajado de la cruz y abrazado por María por tu sangre inocente perdón Señor piedad si grandes son mis culpas valores tu bondad si grandes son mis culpas mayores tu bondad si grandes son mis culpas mayores tu bondad decimotercera estación el cuerpo de Jesús es bajado de la cruz y abrazado por María te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz reinice al mundo lectura del evangelio según San Juan Jesús al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba dijo a su madre mujer ahí tienes a tu hijo luego dijo al discípulo ahí tienes a tu madre padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo adnarnos hoy nuestro grande cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal junto a ti María como un niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me edujes que me enseñes a rezar hazme transparente lléname de paz madre 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 Décimo cuarta estación. El cuerpo de Jesús es colocado en el sepulcro. El cuerpo de Jesús es colocado en el sepulcro. El cuerpo de Jesús es colocado en el sepulcro. El cuerpo de Jesús es colocado en el sepulcro. El cuerpo de Jesús es colocado en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz reviviste al mundo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Llegó Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los piensos con los aromas, según acostumbraba enterrar entre los judíos. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuarta meditación Cuarta meditación Señor, te damos gracias por todos los cuidadores, que con su generosidad y entrega, hacen presente tu amor misericordioso. Señor, tú no solo nos has dicho, no hay mayor amor que dar la vida por los que se aman, sino que lo hiciste con hechos hasta la cruz, al morir por nosotros. Tú lo diste todo sin medida, diste tu propia vida. Señor, te pedimos por todos los agentes de pastoral, para que además de oír, escuchen y acojan al enfermo, que la soledad del enfermo, como la tuya en el calvario, sea superada con una relación que implique el don de uno mismo, y la acogida del otro como un don, para que de esta manera el amor que viene de ti, dado y recibido mutuamente, subsane el sentimiento de abandono y soledad. Que hoy tanto agobia no solo al enfermo, sino al hombre general. Oración final. 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 El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre con la gracia de Cristo. Pueden seguir en paz. Pueden seguir en paz. Pueden ser perdidos, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. Con la cruz a la misión, diacrucis de cuaresma, orando por los enfermos y el personal hospitalario. Cristo Visión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!